¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada. Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No. ¿Para qué? Y qué sé yo, para charlar, ¿no? No. ¿No? Y así fuimos, caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Din-don, din-don, anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Din-don, din-don, en las cosas del amor. Este... ¿Calor, eh? ¿Me dejas que te dé un beso? No. Se va ni... No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. ¡Caramba! Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong.